Al pie de la añeja cortina de la Presa de la Hoya se encuentra un elegante parque. El Parque Florencio Antillón. El Parque Florencio Antillón ha sido para esta ciudad un orgullo desde hace más de un siglo. Se llama así en honor del general que, siendo gobernador del estado, realizó las obras que dieron vida al paseo de la presa. Este hermoso parque poblado de eucaliptos, truenos y fresnos se inauguró en 1875. En 1902 recibió oficialmente el nombre de Florencio Antillón, como homenaje a su constructor. Cuenta con simétricos paseos interiores bodeados por plantas de ornato, una fuente circular, corrientes ornamentales de agua. Un kiosco en forma de octágono y por supuesto las bancas, territorio preferido de los enamorados que buscan sus frescas sombras.